¡Buenos días! ¡Buenos días! Bueno, os quiero enseñar también un par de cosas que compré en Zara y en Extra y varios Que las tengo aquí No sé si hoy antes de ir a trabajar me pasaré por Zara Porque he visto un vestido que quería que estaba a 30€ Ahora lo he metido en la parte esta de precios reducidos Y ahora está a 13€ O de 30 a 13 creo que está Así que es un chollazo y quiero ir hasta... Igual voy hasta Zara hoy de tarde Además tengo el cheque de ahorro de Carrefour activo de 11€ creo que tengo O algo así por echar gasolina Que os recomiendo que saquéis la tarjeta de Carrefour Si echéis gasolina en Carrefour Porque además os hacen el 8% de descuento en gasolina Y os lo meten en esto del cheque de ahorro Y está muy bien, cada dos meses o por ahí Te dan pues eso, la cantidad de dinero que hayas generado Y yo este mes tengo casi 11€ generados de lo de echar gasolina Así que muy bien, voy a ir hasta Carrefour a gastarlos Y nada, pues de la que voy a Carrefour Posiblemente tengo ahí Zara y estas tiendas Así que posiblemente vaya hasta Zara a echar un ojo Entonces, bueno, igual me espero para enseñaros la ropa mañana Por si compro algo hoy Bueno, ya lo iréis viendo a lo largo del día Y mañana lo que sí que quiero hacer Y lo iba a hacer hoy Pero creo que voy a esperar mejor a mañana Que mañana estaré más cansada todavía de haber trabajado de noche Entonces bueno, estaré en casa y estaré ociosa Ayer fui a Mercadona Y mirad lo que me he comprado Un tinte del pelo Es en el tono rubio Este tinte es nuevo Mirad ahí, viene que no te están animales Veis el simbolillo del conejo Se llama Afalea No es la marca que siempre tiene Mercadona barata La tenían también, pero esta es más barata aún La de Mercadona cuesta unos 3.95 Algo así que es lo que costaba Y tenían estos a 3.50 Y era una marca nueva Y como vi que no te estaban animales y tal Pues dije, voy a probarla Ya veis que me teñí el pelo en invierno Porque me había cansado yo de mi tono De un tono arrobiado que se me quedó Y dije, bueno, pues me lo voy a teñir de mi color y punto Y no lo toco más Pero qué pasa Que me puse a mirar fotos de De cuando me lo teñí yo en casa En casa me lo teñí hace un año o dos Ya ni me acuerdo Subí el vídeo De cómo hacer semechas a la jazz En casa Que os lo dejo por aquí por si os interesa Y bueno, viendo ese vídeo La verdad es que No sé, me gusta bastante Cómo tenía el pelo de aquella Cómo me lo dejé yo a mí misma Lo que pasa es que, claro La clave es dar con el tono Que te queda una mecha disimulada Y yo creo que un rubio No sé si me habré pasado No lo sé Y me queda un poco demasiado Lo que pasa es que yo me fijo mucho en esto de aquí Entonces si veis el tono oscuro Pues no queda rubio Queda como un castaño claro Entonces, bueno, mi idea es Que me queden mechas A ver cómo me queda Bueno, mañana lo haré Y que sea lo que Dios quiera A una mala Pues me compro un tinto Me las tapo otra vez Pero bueno, en fin No sé, para verano Casi que me apetece Tener alguna mechuca O algo así Que me dé un poco de alegría A la cara No un tono tan Tan apagado Tan uniforme No sé cómo deciros Y fui el otro día A la peluquería Con un cupón de grupón De Alisa Para hacerme un aliso de caratina Y cortarme el pelo Y la verdad es que Esta vez no me gustó nada Como me quedó el pelo No lo noto yo hidratado Como la otra vez Que me lo hice en el mismo sitio Y me lo notaba como Súper hidratado Muy nutrido Esta vez me lo toco Y es como Lo tengo como siempre Incluso más áspero No sé, me lo noto muy raro Y tampoco me gusta Como me cortaron el pelo Así que mañana Creo que me voy a hacer Una sesión de peluquería Yo misma Y me voy A intentar hacer Muchas balayas Y a ver si me Me retoco yo un poco el pelo Y es que yo quería hacerme Alguna capina por abajo Y no me hicieron nada Es que esto me dejaron feísimo Entonces igual me lo hago yo Yo qué sé Igual me hago alguna chapucía Pero bueno Eso creo que lo voy a hacer mañana Y nada Hoy voy a estar aquí Descansando un poco en casa Hasta que Ya os digo Hasta que me Decida por Supongo que lo haré Justo antes de ir a trabajar A última hora de la tarde Que iré a Al Carrefour De un poco de tiendas Y Y A comprarlo del chequeador Este es mi cuerpo Mirad dónde tengo esta perra Aquí me tiran la cama conmigo Espalda con espalda Y a este otro Enorme Ahí Mis pies Y mirad dónde tengo los pies O sea es que Tengo aquí los pies Tengo cuerpos y medio de lado Para que me entren los perros Estamos haciendo un tetris Para poder dormir Así están los tres juntos A dormir Venga A ver si lo conseguimos Bueno Pues Día siguiente Son las 8 y 20 de la mañana Y ahora me toca charlita Porque He salido de trabajar de noche Salgo a las 8 Y Claro Bueno ya visteis que al final Ayer no hice nada Me entró un poco La bajona No era capaz de dormir la siesta Ya visteis que estaba haciendo un tetris En la cama con los perros Y la verdad es que Soy muy blanda Es que hacen conmigo lo que quieren Yo No soy capaz de echarlo O sea Si están a gustin conmigo Yo es que estoy hasta más a gusto Entonces bueno Al final que no dormí nada Y he estado súper cansada Entonces no hice nada ayer Al final Y hoy pues claro Quiero aprovechar el día La verdad es que me siento bastante despejada Y quiero aprovechar el día Entonces bueno No sé lo que haré Porque es cierto que Estoy algo tocadilla De lo mío Del colon Me encuentro algo mal Llevo varios días mal Pero bueno Por otro lado Bueno ya sabéis que por aquí cuento mi vida Y tal Ya sabéis que tengo Pues eso Lo de colon irritable Diagnosticado Y esta semana pasada He vuelto a ir al médico de digestivo Y me van a hacer más pruebas Porque yo la verdad Que estoy cada vez peor Más afectada Cada vez tengo Más síntomas Cosas diferentes Y cuando me da Me encuentro peor Entonces nada Volví Me van a hacer más pruebas Pero bueno Estoy en lista de espera Hasta que me llamen Para hacer esas pruebas Aquí no hay trampa ni cartón Que he trabajado en un hospital Pues hielo que hay Madre que pelos Pues eso Es lo que hay Y me tengo que esperar Como todos Entonces pues bueno Hasta que me llamen Pues no sabremos Pero me van a hacer más probillas Y a ver Qué es lo que hay Si sigo con lo de colon irritable O si es que ahora tengo más cosas O qué narices tengo Y nada Pues eso Que estoy así un poco apática Pero bueno Tampoco me quiero dejar llevar No quiero Pues por estar un poco mal Quedarme en casa Y no hacer nada Porque en realidad Yo sé que eso va a ser El pan mío De cada día De cada año Y de toda mi vida O sea Tengo este problema Y yo no puedo dejar Que los dolores Me hagan estar en casa Tengo que intentar Pues bueno Normalizarlo Dentro de lo que cabe Entonces bueno Aunque yo normalmente Me encuentro mal Muchísimas veces Y prácticamente nunca lo digo Entonces bueno Tengo que Pues eso Hacer por mí Y por salir Y tal Entonces bueno A lo que iba Que estuve aún triste Salir de trabajar Y ir para casa Pero claro Digo yo Es que entonces Me paso todo el día entero En casa Duermo por la mañana Por la tarde No salgo Porque me voy a hacerlo De teñirme el pelo Y entonces no hago nada Con mi vida Y no puede ser Entonces nada Estoy aquí De charlita con vosotros Porque hasta las 9 No abre nada Y estoy aparcada aquí En el Carrefour Para gastar Todo el cheque ahorro Que nada Me he hecho una mini lista Porque bueno Son 11 euros Y entonces bueno Tampoco quiero gastar mucho más Quería invertir En ese cheque ahorro Comprar yo que sé Frutos secos Y voy a comprar café Sin lactosa de cápsulas Porque yo no tomo nunca café Salvo el día que trabajo de noche Que me cuesta tirar la noche Entonces me tomo un café Y como tenemos cafetera de cápsulas En la planta Pues bueno Me tomo uno Y voy a comprarlo sin lactosa Porque la verdad es que Me hincho muchísimo Con los de colactosa Entonces bueno Pues voy a gastar Un paquete de café de cápsulas Frutos secos Y no sé Para lo que me dé Pero poco más gastaré Y luego quería ir a Lidl Porque también Bueno Me gusta echar un pisazo Por el Lidl No sé si iré caminando Porque desde aquí Hay como una 10-15 minutos caminando O iré en coche La verdad es que el día está Ya veis Fatal Y yo estoy En viernes Yo guardé todo lo de invierno Y la verdad es que Me ha adelantado un poco La verdad es que Llega ya el verano Pero aquí en Asturias Parece que no acaba de llegar Y nada También tenía que deciros Que Me preguntasteis Por lo del tema Este que os había hablado De De mi ansiedad Con la comida Que si seguía con la ansiedad Y eso Y Teo Me acabo de acordar Ahora que Dije que iba a comprar frutos secos La verdad Es que he pasado bastante En la ansiedad Que os comentaba en ese vídeo Creo que Todo fue por culpa Del examen De ese de oposición Que hice Que Porque la verdad es que Una vez que pasó el examen He ido pensando Y la verdad es que No A ver Como Warren Noga Es de vez en cuando Pero ya no es con esa ansiedad Es cuando me apetece Y punto Entonces bueno Voy a comprar algún frutillo seco A ver si me controlo un poco más No tengo tanta ansiedad Si que picoteo Pero bueno Siempre he picoteado Pero me noto que ya no es Con esa misma ansiedad Entonces yo creo que era Por el tema de Los nervios Del examen Ahora que ya pasó Pues bueno Voy a intentar normalizar un poco Intentar controlar Los picoteos Y a ver si empiezo a hacer Algo de ejercicio A ver si mejoro un poco el tiempo Y tal Bueno pues ya estoy en casa Os voy a ir enseñando Lo que compré Os voy a enseñar primero Las cositas de ropa Y luego os voy a enseñar Lo de alimentación Que hace mucho Que no grabo cositas De alimentación Y sé que también os gusta Voy a empezar Por los complementos Que son de Estreivarios Me compré Estos zapatitos De aquí Que me parecen Una monada La verdad Son preciosos Son de esparto Como veis Tienen un taco Medio Yo diría que son Unos 7 centímetros Yo normalmente uso Unos 6 Esto es un poco más De lo que yo suelo poner Pero los probé Porque así me parecen Muy cómodos También me parecen Súper combinables Con cualquier ropa Que llevéis Vaqueros Vestidos Faltas Lo que sea Me parece que va a ser Vamos Un básico para este verano Así que Me los cogí Y luego Me cogí El otro día Esta blusa Fui a devolver En el último vídeo De compras De Zara Os enseñé Que me había comprado Un vestido De tirantes azul Con topitos blancos Al final lo devolví Porque ya os digo Que no soy mucho De vestidos de tirantes No sé por qué No me acabo de ver Y bueno Fui a devolverlo Y me encontré Esta blusa Y me enamoré Bueno es una camisa Es una camisa Más bien Es súper mona Me encanta Es algo transparente Pero con un sujetador blanco No transparente Apenas nada Queda genial Tanto para llevarla Así normal Con vaquero Como para meterla Por dentro De una faldita Para ponerla Con pichis Para hacerle Un nudo Allá abajo Es que no sé Me parece Una blusa Súper bonita Y sobre todo Es atemporal A mí esto me parece Que lo puedo poner En invierno Poniéndolo debajo De un jersey Dentro de 20 años Es que esto no se pasa De moda Así que me gustó muchísimo Y luego Fui hoy A Zara Que ya os había dicho Antes que tenía Ganas de ir Porque tenía Dos vestidos fichados Al final me probé Tres Uno color topo Que no me gustó nada Luego me probé El azul Que El azul Era el que ya había visto Que me gustaba Porque valía 30 euros Y lo habían bajado a 13 Pero la verdad Es que tenía Demasiados cotes Y no me gusta nada Enseñar tanto Tanto Entonces nada Ese quedó en tienda Y luego el otro Que ya me iba a probar Que tenía dudas Por lo de ser también De tirantes Y ya os digo Que yo No sé por qué No soy muy fan De enseñar los hombros No sé No me siento yo No sé Taba fuerecida Como con las mangas cortas Pero al final Me ha encantado Y es este vestido de aquí Es un vestido de lino De tirante ancho Quizás lo que ayude A que yo lo haya comprado Es que sea de tirante ancho Y nada Me parece una monada Es muy bonito Por abajo Es más Hace como picos Hacia los lados Que sienta muy bien Tiene mucho vuelo Tenéis este color topo Y lo tenéis En marrón Y En azul Como vaquero Clarito Pero bueno A mí me gustó este La verdad es que es muy bonito Y para ponerlo Como un cinturón de colores O un bolso Pues algún color llamativo Queda muy bien Es un color muy neutro Que le pega Vamos Todos los tonos Incluso con los zapatinos Que os acabo de enseñar De extrair varios Con estos zapatos De De esparcio Yo creo que le van Mira Yo creo que le van estupendos Y luego les digo Le meto un bolso rojo O un bolso Fusia o amarillo O lo que sea Y yo creo que Le va ideal Y nada Esto es lo que tenía Que enseñaros De ropa y complementos Ya veis que son pocas cosas Porque Bueno No me quiero motivar Quiero esperar ya las rebajas Pero bueno Estos son cosas Que me gustan mucho Y tengo miedo No encontrar talla En rebajas Lo demás Se va todo bien Para rebajas Porque en realidad Yo os digo Que no estoy haciendo Muy buen tiempo No hace mucho calor Aquí en Asturias Entonces Comprar tanto Para no poder estrenarlo Pues no me merece la pena Y os voy a enseñar ahora Lo de alimentación Voy a empezar Con lo que me compré Con el cheque ahorro De Carrefour Me cogí Algo que Bueno Cosas que Que gasto sí o sí Como es avena Me cogí un kilo de avena Porque me gusta muchísimo Hacer gachas Y Nada Pues eso lo había ahí Y nada Pues avena Que siempre la uso Voy a cambiar de brazo Porque Uy Se me está agotando Luego me cogí A ver si lo encuentro Me cogí también Frutos secos Nueces Naturales Sin sal Peladas Y Anacardos Son tostados Pero son también sin sal Sin aceite Y sin nada Naturales Solo que tostados Y bueno Les da otro sabor Esto de que sea tostadino Así que Muy bien Y por último Con el cheque ahorro Me cogí A ver si os lo puedo enseñar Estas cápsulas de aquí Son de la marca Me Piachi No sé Tenían sin la tosar Esta marca Y la central lechera De la central lechera Hay muchísimas cajas Y de esta marca Solo quedaba Esta era la última Así que dije Pues me la llevo yo No sé si es porque Pone ahí nuevo Y son nuevas O porque están más buenas Que las de la central Pero bueno Me llevo estas Las pruebo Y Luego pruebo las de la central Así que nada Pues no os puedo decir más Porque la verdad es que No las he comprado nunca Y nada A ver que tal Y nada Todo esto lo cogí Con el cheque ahorro Y me salió gratis Así que Estupendo Y luego fui a Lidl Y a Lidl quería Coger una cosa De la semana De esas semanas Que hacen temáticas Había semana alemana Pero justo lo que iba a coger No lo vi Entonces bueno Al final ya sabéis Dáis una vuelta por el supermercado Y acaban cayendo otras cosas Lo bueno es que han caído Cosas sanitas Y cosas que Bueno Que siempre gasto Y que me vienen bien En primer lugar Pues encontré Que había Estos espárragos Trigueros En oferta Y dije pues bueno Unos espárragos Trigueros Pues nunca vienen mal Me gustan mucho Entonces lo que voy a hacer Es lavarlos Trocearlos Y congelarlos Tanto para hacer Un arroz con verduras O No lo sé Para hacer una tortilla De espárragos Me va bien Para muchas cosas Como guarinción Para algo Y bueno Yo normalmente Compro Verduras Cuando las encuentro En oferta O cuando se me entoja alguna Pero Las suelo Lavar Trocear Y congelar Para tener siempre En el congelador En cualquier momento De apuro En vez de tener que ir a la tienda Cuando quieres hacer algo en concreto Pues recurro a mi congelador Que ya lo tengo todo ahí Listo y preparado Así que Nada Pues esto se va a parar el congelador Y Pues Lo mismo Con estos calabacines Encontré este trío De calabacines Que la verdad es que ya veis Que son un tamaño chiquitín Y precisamente los cogí por eso Me va muy bien Voy a cogerme hoy uno de ellos Para hacerme Tortilla Y los otros dos Lo mismo Los voy a trocear Lavar, trocear Y el congelador Y nada Yo las tortillas de calabacín Pues Las hago igual que las tortillas de patata Lo Lo hago en láminas Lo meto al microondas Con un poco de cebolla Y lo dejo unos minutos a hacerse Se hace mucho más rápido que la patata La verdad es que El calabacín se hace muchísimo más rápido Y nada El tiempo en el microondas Pues depende del grosor De las rodajitas de calabacín Pero bueno Sale unas tortillas muy ricas Así que yo recomiendo Que probéis a hacerlo Porque ya veréis No vamos Vais a repetir seguro Y luego Vic & Lidl Tenía Estos patés vegetarianos Nuevos Yo probé El de Papaya y curry Está buenísimo Ya sé que la La mezcla suena rara Pero está muy bueno Así que decidí Volver a probar Otra clase de las que tienen Y en esta ocasión Me cogí escalibada Que es paté de De berenjena A ver que tal está No sé Ya os contar A mí la berenjena Me gusta mucho Y por último El líder me cogí Estos panecillos de aquí Son panes que tienen Muy buenos ingredientes Los cojo muchas veces Están hechos con Harina integral de centeno Sésamo y sal Solamente lleva Sus ingredientes Nada más Ni es Ni nada raro Y bueno Está muy bien Ya os digo Yo no seguiré Comer mucho pan Pero cojo Una rebanadina O dos por comida Y me quedo Tan a gusto Me sacia Y me presta Y nada Este paquete Pues me dura Incluso dos o tres semanas Porque En fin Que como muy poquito pan Pero bueno Ya que lo como Pues prefiero cogerlo Así más Natural Y nada Esto es todo Lo que tenía Para enseñaros De compras Voy a recogerlo todo Me voy a poner pijama Creo que voy a hacer Limpieza de habitación Voy a mudar la cama Voy a pasar aspirador Limpiar el polvo Y demás Las cosas las suelo hacer Los sábados Hoy es viernes Pero ya que soy tan activa Y estoy sin dormir Y no tengo sueño Pues voy a aprovechar Mi actividad Para hacer algo Estoy aquí Y wait for you Made it clear Don't you say Make my move Don't you know I can't stay You know I can't stay There's one real trial Lonely love to survive When heaven is strong Not everyone makes it out alive There's one real test To prove a minute for real You see I don't blame you For the way that you feel But it's over now Yeah it's over now And now it's time to feel the heat Like a child who wants to play I feel it burning under my feet I see new things coming my way Hold on Made it clear Don't you see Made my move Don't you know I can't stay here And wait for you Made it clear Don't you see Made my move Don't you know I can't stay You know I can't stay There's one real trial Lonely love to survive When heaven is strong Not everyone makes it out alive There's one real test To prove a minute for real You see I Uuuuuh Pues nada Madre de como me he puesto Ahora sí A esperar a ver el resultado Y ya sabes que yo El flequillo no me lo toco No sé si me habrá pasado de color Pero bueno Me ha sobrado muchísimo tinte Eché no sé por qué Eché todo el desbote Porque en realidad Bueno No lo iba a utilizar Y digo bueno Lo he hecho todo y punto Ehh Que nervios Nada Tengo que esperar un poquitín Y luego sí que Os enseño el resultado A ver Si se me nota mucho Si no se nota nada Y esto Lo estoy diciendo para nada Ya veremos A que no sabéis qué ¿Notáis alguna diferencia? Yo tampoco Incluso me parece Que estoy más oscura Os juro que he cogido Un rubio Y me lo he dejado Todo el tiempo Que pone la caja Rubio Rubio En fin No sé Es que no me veo nada Nada Ni destellos Es que no me veo nada Eso que estoy ahora Enfrente de una ventana Y que podía Yo qué sé Brillarme un poco el pelo Me lo hago una mechuca Hago un destellín Nada Alucino O sea la otra vez Que me lo hice Jolín Se ve Y se untuía un poco Es verdad que no se notaba mucho Pero se veía un poco Y fue aclarándose poco a poco Pero es que ahora mismo Me estoy mirando en un espejo Y es que Me parece que lo tengo Hasta más oscuro Bueno De estas trazas Voy a cerrar el vídeo Porque iba a editar Hoy el vídeo Después de cenar Y me acabo de dar cuenta De que el otro día No cerré esto O sea se me fue totalmente La cabeza Me cabré tanto Como que no me saliera El tema del pelo Que se me fue la cabeza Ahora mismo Tengo estas pintas Porque me acabo de duchar Todo menos el pelo Que me puso una mascarilla Para que me penetre bien La hidratación Y nada Pues al final Estuve mirando por internet Y ponía que Podía no quedarse bien Los tientes Por culpa de tener Un alisado de queratina Hay que esperar Unas tres semanas mínimo Claro yo esperé dos Entonces posiblemente No me haya penetrado el tiente Por el tema del alisado Entonces lo que voy a hacer Es pasar Y voy a ir a la peluquería Dentro de un mes y pico Y a la que me lo hagan La peluquería bien Y punto Lo del tinte No se se me ha metido la cabeza Con que me apetece Teñirme No teñirme de rubia Pero si que aclararme Bastante el pelo Y ponerme No se No se Se me ha metido la cabeza Así que nada Estoy haciendo Otra tortilla de calabacín Y de la que cierro el vídeo Pues Os la Os voy a grabar El vaso paso Bueno Ahora sí Ya a tope de luz Aquí Me retiro para cenar Así que os voy a enseñar mi cena Para cerrar el vídeo Aquí tengo Una rodajita de sandía Que me gusta mucho Mira cuando empiezo La temporada de sandía de melón No como otra fruta Bueno sí Melocotones me encantan también Y la tortillita de calabacín Mirad que pinta Esto es rico 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 Y ya visteis Paso a paso Nada Simplemente es pochar La cebolla Con un poco de sal Y un mini chorrito De aceite Si lo queréis hacer Al microondas También se puede hacer Perfectamente Pero bueno Esta vez decidí hacerlo Así a la sartén Porque queda un poco Más crujiente Eso Pochar la cebolla Aunque esté pochada Echamos el calabacín En rodajinas Como si fuera patata Yo ya no añado Ni más aceite Ni nada Y voy poco a poco Dándole vueltas Dándole vueltas Hasta que queda Pues bien blandín Y queda más crujientillo Porque la corteza Queda como más durita Y nada Una vez que está todo pochado Le echo dos huevos Porque bueno Como la como yo sola Pues le suelo echar un par de huevos Y me la como entera La verdad Y nada A comer Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Caos Y nada Un besazo enorme Nos vemos en el próximo Chao